Vale, voy a aprovechar el bug El bug, el bug Vale, ha funcionado, perfecto No hace falta terminar Y que pasa, chavales, aquí a Zenix En el video estamos en los retos a Zenix Estamos aquí haciendo un experimento social Que es, que pasa si te Camuflas en la Bedrock en un UHC Vamos a intentar ganar la partida Que antes lo hemos conseguido Solo que el chaval tenía tanta paciencia El que el último Que no he estado más de media hora Y el chaval no se iba, no se iba No se iba de la partida Y el chaval seguía y no se iba Decía, estoy viendo un streaming Me da igual donde esté escondido Y como he hecho esto, bueno chicos He encontrado un bug, mira, lo primero es camuflarse claramente Dejarse la maura en el inventario, mira, así De esta forma, vale Vale, y ahora Aquí las heads, todo, vale Nos ponemos esto así Quitamos el arco, eso lo primero El arco no nos va a hacer falta, vale Y lo dejamos así, vale Si nos viene alguien y se da cuenta Nos ponemos el armadular rápido, vale Pero si el border Tepea rápido, o sea, en 5 minutos se va a mover Si nos tepea antes Se buguea Y si no me muevo O sea, me quedo en el border, claro Y los chavales, claro Son tepeados No se dan ni cuenta de donde estoy Y es un bug que he descubierto Yo intentando hacer este reto Y bueno, pues Estamos aquí con Alcubito Hola Alcubito Hola, ¿qué haces? ¿Estás vivo? Vale, pues vente a menos menos, vale Menos 100 Menos 100, vale Y protégeme Porque si viene alguien Me puede matar fácil Es que hay un team aquí No, no, un team Unos peleando Que pueden venir en cualquier momento Y no quiero, vale Y encima tengo que poner bloques Vale, espérate Cuando se vaya Vamos a poner bloques O sea, bloques aquí Dispersionados Aguas y todo Bueno, lucha tú primero con él Ya vaya lag Sí, sí Va muy lag, va muy lag Es verdad Oh, lo mato ¡Mato, lo mato, lo mato! Me ha salvado ¡Dios! GG GG Vale, vale, vale Por el momento va bien Vale, ahí Gracias Y vamos a poner, vale Somos team Pero da igual Aquí no es que banen así Por team, vale Y vamos encima Vamos a hacer así Vale, vale, perfecto Ah, eres tú No, ¿qué haces? Que soy yo Vale, vale, vale Me ha asustado No te he visto bien el name tag Me ha asustado un cojone Y he dicho Viene un chaval Y digo ¿Qué haces metiéndome? Me ha visto Me ha visto Defineme un rato Vamos los dos Vamos los dos Perdón Vamos Agua Vale, perfecto Hacemos que nos peleamos Va Como los de pesca Vean este vídeo Me van a matar Madre mía Madre mía Me van a negar En serio Bueno, tampoco nada Porque encima estoy enseñándoles un bug Que hay en el servidor Vale Gela, gela, gela Toma, toma, toma Desaparece Ah, no, no No me lo da Vale Te defiendo un rato, ¿vale? Que ahora viene No, no No, no No, no Por favor, no No, no Yo, yo, yo Yo te quería Adiós, adiós, adiós Me voy a la otra esquina Me voy a la otra esquina No viene, no viene No viene Con que no venga Perfecto, ¿vale? Eh, me parece que te está expectando un tío, eh Te llamas Tony Gamer o algo así Vale, voy a aprovechar el bug El bug, el bug Vale, ha funcionado Perfecto Y no hace falta quitarme la armadura Voy a intentar quitarme la armadura No me voy a mover más Y ya está Chicos, hemos conseguido el bug Quedan tres jugadores Espero que el chaval Que Que esto Se rinda, ¿vale? A ese me lo podría haber matado Lo que pasa es que Ya, no tenías healing Y aparte Te lo he dado todo Y eso No debería haberlo hecho, la verdad Porque ahora Estoy sin healing Pero como no voy a pelear Tampoco, supongo No me voy a mover Eso lo primero El problema es si viene un moderador Eso es verdad Pero como el campear Está permitido Pues nada No importa nada ¿Vale? Antes Cuando estábamos jugando El chaval está diciendo Que están campeando No sé qué Están haciendo muchos reports Y era por eso Vale Cacahuete Cacahuete ha muerto Vale, el Kronos Ha muerto Kronos Claro, el cacahuete Ahora es el que está vivo Exacto A ver si dirás ¿Dónde estás? No sé qué No sé Estará encantándose primero Supongo, ¿no? ¿O cómo está? Está estaceando No te va a servir para nada Pero bueno Que haga lo que quiera Está encantado Se va a hacer el full No sé qué Y luego no le va a servir Para nada Vale, chicos Es que ¿Veis esto? Es que este budo Se lo va a pasar a Freshcraft Luego Para que lo vean ¿Vale? No me vanéis Por lo que he hecho del team Pero encima No lo hemos hecho así tan Hacido un truce Porque también nos hemos pegado Y tal Y era para hacer este vídeo Y enseñaroslo Es que como estamos en 75x75 Porque este UHC ha sido muy rápido Yo también Búscame, le digo Me hace gracia esto, ¿eh? No me va a encontrar No me va a encontrar Bueno, este border es 75x75 ¿Te la jugarías? Cuando queden 20 segundos Me la juego y voy al otro border, ¿vale? Vale Vale, no Ya me ha movido sin querer No, no La he cagado Ahora como vea La he cagado Ojalá no me vea En serio Por favor No me veas, ¿vale? Ahora vais a ver el bug Que sí Es súper guapo Mira, vais a ver, ¿eh? Estoy en el centro Yo soy tanto, dice Mira El 10 Por 10 Nos vemos A ver cómo se queda A ver si me sale el bug Porque a veces no sale Eso es verdad, ¿eh? Hay que poder súper lejos Así Vale, perfecto Vale, perfecto Ahora sí que debería ir ¿Veis? Descubriendo bugs Nueva serie en el canal En vez de hacker Voy a poner hacker Porque no me deja, ¿vale? No me deja Poder escribir hacker, ¿vale? Así que voy a poner eso Y él me entiende, ¿vale? Él me entiende Sí Bueno Pues a ver Si me encuentras Tiene una torre O sea, en el tercero Justo Bueno, pues Igualmente va a morir Así que no me importa Porque te he dado la mitad Del healing que tenía Porque si no Ya estaría cheto Y podría haber ido A por él también Si te diviertes Allá tú Bueno Este parece que no tiene Tanta paciencia Mira Lo peor Es que el chaval Ya se estará rayando Porque estamos en 25 por 25 Y no lo ha visto No 10 por 10 Es cuando la gente más se raya Dice ¿Dónde estás tú? No te veo No te encuentro Comienzan a buscar bloque por bloque Quitando los bloques de piedra y tal Se comienzan a rayar un montón Y si se cansan se van Si no pues Cierran el minecraft Bueno O lo dejan ahí al minecraft Se van a ver un stream Como el otro Te dejan allí y se van Pero el otro Tenía mucha paciencia Porque es que dijo Que estaba en un stream Me moví Y en realidad estaba jugando aún Era súper strange En serio No, no me lo puedo creer Ya se estará rayando un montón Hemos llegado al 10 por 10 chicos Y mira El chaval ha dicho No me voy a salir Te adviertes o qué No sé qué Ahora se va a rayar un montón Y vais a ver cómo se va a salir seguramente Lo ha reportado Como te he dicho Ahora comienzan a Campear Es legal ¿Ves? Es cuando comienzan a reportar Esto pasó con el otro ¿Vale? Pero vamos un momento Un corte Porque vamos a tener que ir al cubito Al otro TS Y ahora venimos Voy a ver Un stream Chao No, no, no No, no Estoy grabando Ya, ya Le estoy diciendo Ya lo sé Ya me está hablando un MSG Es para un vídeo Le estoy diciendo Te hago TP No Es decir No, please Match TV En serio Mamá Te he pegado El moderador Y si se puede ser Joder Gracias Eh Tíralo Tíralo Es que está bajando Mira mi burro Ya, ya moriste No 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 No